He aquí mi presencia pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tu no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha estando ahí acostada no me mira no me abraza no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal ahora el remordimiento me quiere matar Hombre al fin donde quiera que me paro las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde ya escogiste tu decisión me abandonaste si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir y se muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mi Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tu significas para mi Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No la escuchas, no me miras y se revuelve mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No la escuchas, no me miras y se revuelve mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo a nuestras almas se entregaba Me acuerdo de la noche en que tu me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome en secreto que el amor si existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre Mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creía en tu palabra Te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Metida en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Esto fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras y remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Era una noche extraña, también silenciosa la nieve Caía, se veía hermosa, quien diría que yo también piense en hermosura Y es que creo en el amor y eso sí es preciosura Estaba yo hablando sin saber que me podría pasar con esta mujer Era tan bella que ni tan siquiera parecía humana Hablé con ella hasta por la mañana Y desde ese día me puse a pensar Y una planta de amor quería cosechar No creer que si era, subiera y tocar el cielo Estar con ella es todo lo que anhelo Pero tenía miedo de cometer un error Tenía miedo de estar jugando con el amor Porque el amor es un objeto con que nunca se juega Y a la misma vez tampoco se niega Algo yo le tenía que decirme Pero nada podía conseguir Pero una noche por teléfono me llamó Y con su voz agradable me confesó Que me quería, que era mucho amor lo que sentía Que me necesitaba por la noche y por el día Y amor es lo que hablo y eso fue lo que oíste Así que escúchame, porque el amor existe Así que escúchame, porque el amor existe Estaba confundido, no podía hablar Y el teléfono lo tuve que enganchar Todo el cuerpo me temblaba, estaba lleno de sudor Y antes que yo no creía en el amor Pero ahora sí, hay muchas cosas que presiento Que estarán jugando con mis sentimientos Y hay tantas cosas por descubrir Hay tantas cosas que se tienen que construir Completamente, las cosas serias se terminan Y más cuando dos seres humanos se combinan Y forman una familia que mantener Encareñar, amar y compadecer Todas esas cosas en la cabeza ya se me habían metido Esa mujer me había convencido Y te lo juro, Dios fue el único testigo De todo lo que estaba pasando conmigo Y todavía no sabía qué hacer Porque el amor es un problema sin resolver Y si tú tratas de arrancarlo de tu corazón Es como si quisieras escapar de una prisión Es sufrimiento, pero también es ternura Y tu conciencia se siente segura De que hay una persona que te quiere sin chiste Así que créeme, porque el amor existe Así que créeme, porque el amor existe Me llamó una vez, dos veces y más Estaba tan confundido que no era capaz de contestar el teléfono Y hablar con ella De vino me tomé como cuatro botellas Me puse a pensar, planear, meditar Cómo es que todo lo iba a solucionar Pero pensé y me inventé una buena idea Y te la voy a contar para que tú me creas Escribí una carta que decía Y así, para Xiomara con cariño de Vico Sí, rápidamente en el buzón la introducí Y así decía, la carta que yo construí Hola, ¿cómo estás? Yo me siento bien Y espero que te sientas como yo también Así felices seremos de noche y de día Y prepárate para que leas esta cosilla Yo soy el mar y tú eres el pez Yo te ofrezco la vida y el amor a la vez Y donde quiera que tú nades siempre estás en mí Y con las olas que yo hago te persigo a ti Yo te beso, te abrazo, también te acaricio Mi amor por ti es como si fuera un vicio Un vicio que lo siento en el corazón Y lo mantengo besándote con mucha pasión Porque yo soy el árbol y tú eres el fruto Tú no te alejes de mí ni tan siquiera un minuto Si te caes en mí tú vuelves a crecer Y nos traemos nada más y nunca lo podrán vencer La gente dice que yo siempre te amo en exceso Yo digo que todavía estoy en proceso Te sobo la espalda, te abrazo y te beso Y entre sábanas blancas amarte y empiezo Tú acaricias el rabo en mi cabello Me quitas la camisa, me besas el cuello Hacemos el amor pero sin protestar Sin comentario y sin nadie que nos pueda parar Yo pongo música suave y es indudable Al bailar contigo es bien amable Sentirte en mis brazos y en mi pecho también Tú eres la mercancía, yo soy el almacén Trabajando, viviendo, gozando, unidos Y de vez en cuando más que atrevidos Hay mucha gente que me quiere felicitar Por tu promesa que me amas y me quieres besar Siempre te veo y siento una gran emoción Por eso quiero que oigas esta canción Que el amor es embuste, fue lo que tú dijiste Estás equivocada, porque el amor existe Porque el amor existe Porque el amor existe Donde quiera que estés Piensa y estés segura Que yo te amo Y solamente por lo que dice esta canción El amor existe Hoy vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti depende? Oye, Murato, reacciona y busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin comprende Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Cuando da aquel que dispara un cañón Explosión Que no se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma pa' que seas matón Eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar Es sin tirasun Que no podrás esquivar Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya porque todos los cacerillos necesitan la base Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo a ti te lo dio Y recuerda muy bien la forma en que te crió Eso de matar a la gente ella no te enseñó Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin dudas Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Esto fue solo un negocio como siempre se dan Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares la guarden en mi país Convertirnos en blanco para la gente de izquierda Para que no se exploten, que dejen esa ¡Esto! ¡Aú! Oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender ¡Aú! Oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer ¡Aú! Oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender ¡Aú! Oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión a las mujeres que no quieren entender Explosión Que lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu madre aguantó para luego dar a luz Entonces ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Tú cuánto es? Doscientos, trescientos o más ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? Para la gente que por negocio lo que hace Destruir lo que Dios envió para que pudiese vivir Y yo no entiendo Porque le ponen valor a la posición social y también al color Oye racista, más poderoso es el amor Que es el estúpido empeño de tener control Como quiere en el futuro no podrás evitar Que tu hija con un negrito se vaya a casar Y yo no soy de alta posición social Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Aú, oye lo que es un bembe Vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Alerta, a toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias Que acaban de lanzar proyectiles nucleares con capacidad de destruir el planeta No habrá forma de escapar de este ataque Repetimos, no habrá forma de escapar de este ataque Por favor le pedimos que mantengan Esta es mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa Ven y trae a las mujeres para que vean como lo gozan así Creciendo en el año 93 Es la vida, es la vida, es la vida, es la vida Es la vida, es la vida, es la vida, es la vida Sabroso, chévere, es la vida, es la vida Que se llaman Bexy, dulce o dulce como el caramelo Y me muevo excitante, aunque a tu nuviecito le den celos Tengo a mi funky, 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 red ritmo Talento no, me falta en el artículo, soy digno Ya será tu papito mi suegro Si no quieres blanco, me pinto de negro Porque yo creo que tú analices lo que estoy diciendo aquí Yo creo que tú me comprendas que me llamo Vico Cómo lo quieres, cómo lo pongo, cómo lo quieres sentir Coqueteo, movimiento, eso es lo que voy a transmitir Haz a la mano si te gusta mi canción, baby Haz a la mano si te gusta mi canción Aguiti, bombón, aguiti, bombón, bombón Disíte a tu poquita y hambre, yo te doy salchichón Go La, 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 la Saborealo La, 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 la Saborealo La, 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 la Taste me La, 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 la En Norteamérica no se hace tan difícil En Latinoamérica es un poco más difícil Hoy yo soy el hombre que representa este género ¿Quieres un poco más? Entonces muévelo Álzalo Cómalo Bózalo Trágalo Disfrútalo Agarra tu componente Conéctamelo Y úsalo Yo, yo te lo dije que regresaba a Funky Friends Tengo en 1993 como Sugar Daddy Sientas al lado, potente Soy dulce como la miel Y me estiro como el billete Yo no curo por enseñar Pero curo para hacer show 100% de corazón y con hispanic soul Y no te me pongas malcriao Si lo estuvieras sentado No me durabas un round Pues soy duro como muro Seguro por ritmo puro Cuando canto mujeres dicen Sigue con mi muro Número uno Y usa usted Y a los novatos Que jodan y que aprendan como es No soy rico Soy simplemente el primero Soy duro como el acero Go Saborealo Soy duro como el acero Go Saborealo It's time to get Kicking the 93 Say which my name He's to be the kans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera ahora que tenemos que hacer! Que la mujer ahora haga lo que quiera Con el calibre 38 ¡Pum! Ese soy yo Si me lo pides yo lo disparo Yo no te digo que no Pues yo soy el filósofo No te por si lo colo En el 93 voy arrasando con el micrófono Saborealo Saborealo Abro los ojos Me levanto Yo vuelvo cero Y el porciento de la paz es cero Crímenes, violaciones Mucha malicia Y no me entero de las buenas noticias La culpa es de nosotros El bajo mundo El paraíso del señor vagabundo Que sueña sin trabajar Con mucha ambición Pero le falta mucha protección La clase alta también Tiene culpa de los actos ¿Por qué? Por la corrupción Exacto Matar a la gente sin pena Esa es su misión Así es que viven Ganando dinero a montón No le interroga el fiscal Y no busque pistas Contra pensar Hay que ser realista El rico invierte dinero de inmediato Después el pobre se da el arrebato Siempre lo mismo Es como un drama Es como una película de fama Siempre lo mismo Y entre comillas Es como una planta Pero sin semillas Dinero puede controlar hasta la corte Tanto en el sur como allá en el norte Creen que lo luposo es la salvación Y ahí es que el corrupto entre en acción Aplastando, abusando, asesinando Con el dinero poniéndose al mando El pobre siempre se siente esperar Que se haga justicia Aquí en la recta final Que se haga justicia Aquí en la recta final Yo no planto bandera Pues yo no soy inscrito al Colón Yo soy de la Aca Casi a cien por ciento de corazón De ningún cacerío Yo me quiero hacer dueño No soy un extranjero Soy puertorriqueño Los guapos se creen Que son conquistadores Y quieren adueñarse De todos los sectores Ahí es que empiezan a arreglar El asunto al tratar De desaparecerlos del punto Entonces vienen los tiros Y puñaladas La vida del guapetón Está destrozada La gente lo vio La policía llegó El asesino es bravo Así que nadie habló Así es la ley del asesinato Aquí en Borinquen Dejan que los criminales Sampinquen Si esto sigue así Es mucha bien mi hermano Los niños crecerán Con un cañón en la mano Nuestros futuros Se borrarán Los tiroteos Se mantendrán Los inocentes Se quejarán Pues no tienen la culpa De estar como están Cerrando sus casas Con mil cerraduras Así sus vidas Estarán más seguras Pero para tener una vida más pura Creer en Cristo Es la mejor cura Yo siento pasar las balas Por mi cara Eso para mí No es una cosa bien rara El mundo es así Y hay que acertar Que donde estamos viviendo Esa es la recta final Donde estamos viviendo Esa es la recta final La envidia Otro objeto que asesina Si te deja llevar Te extermina Te busca Te agita Te hace sentir bien mal El día que el envidio Se empieza a matar Y tratar de encontrar Las maneras de vencer Dinero Y fama No se puede tener El envidioso Vigila todos los pasos que das Tú echas pa'lante Y él te echa pa' atrás La envidia se ve Dentro de la gente plástica Que por encima Se ven bien fantásticas Pero algún día Le espalda Le das Te apuntan Y pau No vives más El sexo Cuando se hace por abuso Que mal se debe sentir El intruso Violando una niña Sin piedad alguna Violando niños Sacados de la cuna El hombre que sabe Se comporta diferente Usa la labia Inmediatamente Y cuando están Para chuparse los dedos Convence la señorita Con todo y miedo La monta La lleva La besa La soba Le hace promesas La coge de boba Y de repente La deja atrás Al ver Que le han quitado A la virginidad Las señoritas Tienen novios Y con tal de conservarlo Tienden a desnudarse Y amarlo Sus padres sufren Y tendrán que luchar Contra el abuso del sexo Aquí en la recta final Contra el abuso del sexo Aquí en la recta final Enfermedades Tanto leyes Como el cáncer En todo el mundo Hacen un balance De vida y muerte Paz y sufrimiento Y corazones Que mueren bien lentos Las culpas Del ignorante Que no ha captado Que la prostitución Los deja dañados También la jeringuilla Que ya ha sido usada Le deja el cuerpo Y las venas dañadas Sífilis, distrofia muscular Y herpes Son integrantes Del grupo de la muerte Lo digo bien claro Porque así es que es Si no te cuida El próximo va a ser usted La droga Química extra peligrosa Causante de la pérdida De vidas hermosas Es una plaga mundial No cualquier cosa Un mal de sangre Y el diablo se lo goza La S-I-N-S-E ¿La probaste? Ajá Dime ¿Cómo te fue? Te tiraste por el piso Como un bombón de callejón Tus amigos te tenían En un vacilón A cada santo le debía Una vela de la cara La marihuana esa Te dejó sin nada Y una noche Testigo yo fui Gritaron agua Y te cogieron a ti En la prisión El jefe te dio Un par de detalles Tenía una carta Recibida de la calle Que decía Que a ti no te gustaba pagar Así que fuiste una víctima De la recta final El mundo sigue dando vueltas Y el ser humano Se arrastra con él Pero para todo Hay una salida Y en la recta final Hay una salida Es una puerta Por donde pocos entrarán Y muchos se quedarán Esto no ha sido Una simple opinión Sino lo que yo siento Y vivo En torno a la verdad De la vida Para todos ustedes Hasta siempre Ten confianza No seas pesimista De corazón Hay que ser optimista Yo sé que mi tema Ha penetrado en ti Te lo dice DJ negro Rayero también Vico Sí Enfermedades Droga Adicción Asesinato También corrupción Son cosas Son cosas De las que Tienes que evitar Así que fuimos Al castillo Del morro Era un grupo De 70 Solo 20 hombres Y mujeres De 50 Broma Me lo robaron ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje De viernes 13 Bien desesperados Cortimos al cuartel Y lo que vi No lo pude creer Todos los guardias Estaban tirados En el piso Como si fuera Parte de un hechizo Se hizo de noche Pasaban las horas Y decidí llamar La operadora Ella me contestó Pero que extraño Se oía Como si recibiera Algún daño Así se escuchaba Y volvía Y gritaba Y alguien contestó No podía No lo creía No resistía Mi corazón A cien millas Latía Corrí Desesperadamente De allí Cuando una voz Dijo Oh my God Así pensé Jason llegó Y mi vida se fue Los otros Desafarecidos están Primero fue Manhattan Y ahora San Juan El hombre nos persiguió Hasta el castillo Y yo le dije Corre suave Cantepillo Mi novia cansada Se fatigó Y ahí fue que Jason nos abacoró Yo bien Valiente Le saqué una navaja Y él me sacó Una colección De espadas Así que vine Y le saqué Una pistola Y él me sacó Dos ametralladoras Dijo que pusieran Las manos arriba Para llevarnos Hasta su guarida Llegamos Cuando la luz Fue prendida Yo vi a DJ negro Amarrado en una silla DJ playero Estaba en una olla Jason lo iba a cocinar Con cebolla Y yo le pregunté ¿Qué vas a hacer conmigo? Y dijo Yo quiero hacer conmigo Jason es el mejor Y lo no niego A ese no lo pueden Parar ni con fuego Ese es mi amigo Y no me hago chorno Mi novia que ya no le gustaba El juego Le dio una senda Patada por él Cayó adolorido Casi gritando Con disimulo Nos fuimos escapando Y cuando Jason de cuentas Se vio Se paró ¿Para qué te cuento yo? En su mano derecha Tenía un machete Y en la izquierda Un 357 Bueno patitas ¿Para qué las quiero? Tenemos que correr Un continente entero ¿Cuántas millas corrimos? Yo no lo sé Lo que yo sé Es que llegamos Al Joseph Café Las chicas bailando Los chicos bebiéndolo Los guardias velando Nosotros corriendo Y cuando Jason allí llegó Entonces fue Que la rumba empezó A un guardia Le hizo la figura cuatro Y lo puso a llorar Por un rato Y otro Que quiso ser bien guapo Al ver a Jason Se puso Vato Nosotros todos rodeamos Al tipo Y lo amarramos Con los cables del equipo Le tiramos un galón De agua por encima Y bye bye Jason Llegó tu día Bien alegremente Me fui yo cantando Pero aún Yo sigo escuchando La voz Que me confiesa Lo siguiente Yo sigo escuchando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La invité a salir y me miró de arriba abajo hasta que quiso aceptar y no sabía que estaba formando parte del mundo artificial. Mundo artificial. Mundo artificial. Para ser bien sincero, me sentía como un simple gusano en el medio de un gallinero. Por fin salimos, fuimos al cine y gozamos sin descansar. Todo lo que ella tocara con la vista yo lo tenía que comprar. Pero, ¿qué importa? Nos hicimos novios y nos fuimos a celebrar y mi mente no comprendía que yo estaba en el mundo artificial. Mundo artificial. Mundo de fantasía. Mundo artificial. ¿Quién me salva ahora? Y solamente para que todos me dijeran y cosí el Casanova. Decidí complacerla y convertirla para siempre en mi señora. Concluí en que mi pobreza ya no la tenía que negar. Ella decía, curaba y aseguraba que siempre me iba a adorar. La llevé a mi casa para que se pudiera familiarizar. Y ahí comenzó la tragedia hecha por el mundo artificial. Mundo artificial. Al mirar los humildes muebles que adornaba mi apartamento, se mostró extrañada y se fue sin tan siquiera tomar asiento. Y yo, que no comprendía lo que pasaba en esos momentos, decidí perseguirla, pero mis pasos fueron demasiado lentos. Me llamó y me confesó que fue una gran desilusión. Y yo, afectado, le dije que quería una simple explicación. Me dijo que habíamos terminado sin la mínima compasión. Y colgó el teléfono y esa fue su última decisión. Decidí salir a buscarla, pues yo no podía aceptar. Que me dejara así, porque sí, con todas mis dudas sin aclarar. Al llegar a su casa, mis lágrimas se empezaron a derramar. Cuando la vi con mi amigo Enrico, así es el mundo artificial. Mundo artificial. Gente plástica, sin corazón. Mundo de fantasía. Mundo artificial. Oh, it's gorgeous to be in el sol. ¿Cuál es este baile? It's so exotic. So you, because see. Could you play a ritmo para mí? Mmm, ok. Es sencillo. Bueno y saboroso. Un cien por ciento pegajoso. Salsa, sabor y control. Así que Sabrina, hazme el favor de brincar. Bailar, sacudir. El latino quiere ingerir tu magia. Tu sabor y gleso. So, come on baby, enseña como es. We like the way we move. Her body. Ahora no te pares. Why? Because we like to party, right? Right. So, hey Sabrina, what you think? Uh, 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 uh Ritmo caribeño que sigue al pie de la letra y ahora con son ¿Qué me dices ahora? I love your show Clap your hands, ahora griten Ok, ok, por favor, no se agiten Hágame el favor de estonar esas congas Y que se ponga el doctor a bailar, el balbero a brincar, el maestro a guitar Y mi orquesta a tocar Oh, come on, hua, yeah, I'm making funky now, a two-time, hua Yo, Sabrina, what you think of this? Oh, I think it's cute Yeah Make me show, make me show A two-to-fuckin' out, hua Yo, Vico, what you gotta say about this? Coqueteando, coqueteando y meneando caderas Con esos pies en primera Dance to the beat, dance to the beat, muévete Sin bubalo, uh-uh, desaparecete Oye, yo, ¿cómo suena ese pito? Que me diga yo, ¿cómo suena ese pito? Me gusta la forma que suena el timbal A masticar y me gusta la forma que canta la inglesa Are you ready? Ok, empieza Uh-uh, 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 tu ritmo me fascina Uh-uh, 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 tu ritmo me enloquece Uh-uh, 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 tu ritmo me fascina Uh-uh, 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 tu ritmo me enloquece Ok, es sencillo, bueno y sabroso Un cien por ciento pegajoso Salsa, sabor y control Así que suena Hazme el favor de brincar Bailar, sacudir El latino quiere ingerir tu magia Tu sabor ingleso Come on, baby Enseña como es Me levanto bien tarde en la mañana Después me fui a un baile y llegué de madrugada Le digo a mi vieja que hay para desayunar Y ella me contesta Vete a trabajar La abrazo con cariño y le doy un beso Para recordarle que yo soy su hijo tierno No miento, es cierto Pero te comento Hay muchos que piensan que soy un muchacho inquieto Tomo mis Froot Loops como todos los días Enciendo el estéreo y activo una melodía Ring hace el teléfono y mi hermano lo atiende Escucha, dice, brother, tu chica está caliente Lo agarro y con calma le digo ¿Qué te pasa? Pero ella me grita ¿Anoche dónde estaba? Deja ya la bulla, dicen todos los vecinos Que aunque me pase todo y eso Yo sigo siendo un pelao tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh ¿Cómo ven? Tranquilo, fui a la tienda por un par de cervezas Pasan diez minutos y aunque no me lo creas Llegué primero e inexplicablemente El chino no me atiende Atiende a otra gente Saco mi revólver y el pobre se asustó Yo le dije, coge calma Que no soy un matón Solo pasa dos six packs Si hago para picar y por error Hasta me le fui sin pagar Tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh ¿Cómo ven? Soy un pelao tranquilo ¿Quieren arrestarme? Yo soy un pelao tranquilo No me acusen de esa vaina, guay Ruedo por el barrio Y encuentro a la banda Tú sabes Esperando que alguien caiga Más tarde una chica me llamó la atención Que hasta se movió el zipper de mi pantalón Yo dije, muchacha, me gusta como caminas Vete para acá y dame una probadita Pero ella respondió con una vulgaridad Para ser exacto, vete pa' la miel Tú sabes algo, brother Esas chicas y duras son las mejores You know Cuando tú la tienes así Tú le preguntas ¿Qué es lo que ahora? Sí o qué Seguimos rodando Por la avenida Hasta encontrarnos en una zona prohibida No buscaba problema No buscaba discusión Yo solo iba por chicas Alcohol y diversión Tranquilo That's right Llegando a la bodega Me encuentro a una amiga Y la invito a dar una vuelta Ella dijo Negro, ¿Acaso tú te has vuelto loco? Si te ve por aquí Se va a formar un alboroto Blan, blan, blan Comenzaron los disparos Y sin más remedio Tuvimos que marcharnos Ahora me están buscando Y me quieren matar Yo digo Why Porque no me dejan en paz Tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelao tranquilo Digan lo que digan Sigo siendo y seré tranquilo No me acusen de esta vaina Porque yo soy tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelao tranquilo Tenemos que hablar Amigo Hoy te debo advertir Amigo Intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo Por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal Siempre me juras Siempre me juras Pero yo conozco bien Tus aventuras Sé perfectamente Quien te ha enamorado Se llama Blanca Oye bien Y una vez perteneció A mí Pero no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa Blanca es traicionera Y mi experiencia Y mi experiencia hoy Te lo puede explicar Corrió entre mis penas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde Pero mi amigo tú Lo puedes evitar Lo puedes evitar No te preocupes No te preocupes Sigue tranquilo Déjame vivir a mi moderno estilo Quizás fue que no te funcionó Te volviste un esclavo A per ser de su amor Blanca Dicen que es peligrosa Pero hay a la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste Por el camino que no dominaste Si lo acepto La quiero mucho Y día tras día Por su amor yo lucho Conozco su baja reputación Pero mi amigo olvida Es mi decisión El tiempo te enseñó Amigo Te burló Te traicionó Amigo Te advertí Te aconsejé Pues no sabías Que sería un desengaño Que serías un fracaso Como yo Te observo bien Y sé que te arrepientes Me lo aseguras Y yo sé Que no me mientes Eres solo uno más En su historia A esa blanca la malige Es por eso que te di Y a ti que no No, 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 no Tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa blanca Esa blanca Es traicionera Y mi experiencia Y mi experiencia hoy Ahora fíjate en el hoyo Donde vine a parar Fue una noche Que me fue a divertir Y decía que mi cuerpo Quería sentir Le dije blanca Sabía su nombre Pues era conocida Entre chicas y hombres Al principio me sentía gozoso Sentí que su llegada Fue un acto glorioso Me aconsejaste Me aconsejaste y fue lo correcto Pero como ser humano No soy perfecto Ahora escúchame Quejas y quejas Arrepentido Tras las rejas Creí que blanca Iba a ser especial Y es simplemente droga Capaz de matar Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tendrá Que terminar Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tendrá Que terminar Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tendrá Que terminar Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tendrá Que terminar Gracias Dios y Esteban Por unir tu música con la mía Para enseñarle algo a la juventud Claro dijo sí Nosotros somos los mensajeros De esta sana diversión Así que Yo te santo a que lo pongas suave Y sigue con fuerza Marilla tiene algo para mí Rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa Atiendo una cosa Yo sé que eres bonita Que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar Porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir Para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Te piden a José O piden a Miguel Esa es la gente que por siempre te va con placer Yo soy un campeón No soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar No lo vas a lograr Búscalo tuyo Cariño que ponte a trabajar Y boom boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes Juro a you Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío Porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso Y María Un día fui para la casa de su tía Y la señora cantando me decía Que su sobrina tenía una alcancía, una alcancía de gente Que le pagaba pa' ponerse caliente, porque a María les dañaba la mente Así que escucha mi canción atentamente, es para todo el ambiente Se pase mi sin, pase mi son, ahí viene María y ya esconde el vellón Te tumba los billetes, te llena el corazón, te tira por un lado, te deja hecho Se pase mi sin, pase mi son, ahí viene María y ya esconde el vellón Te tumba los billetes, te llena el corazón, te tira por un lado, te deja hecho Y si María te invita a salir, yo tú le digo que no puedo ir Y si María te invita a salir, yo tú le digo que no puedo ir Porque te escucha, te engaña, te lleva, te tira, vigila tus pasos, te tiene en la mira Paseña en tu carro, pa' arriba y pa' abajo, después que te pela, te manda al trabajo María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, pero ella no se imagina lo que aquí tiene el vico CISO María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, pero ella no se imagina Yo, yo, ponme las abejas María, we love, we love now Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo cariño y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, who are you? Yo no puedo prenderte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo soy el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico, sí, so María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico, sí, so Ok, ok, ahora yo quiero que todas las mujeres Sean o no sean como María Den una vuelta, toquen el piso Suban temblando, alzan la mano Si brinquen, brinquen, brinquen La María es que brinquen, brinquen, brinquen Otra vez Brinquen, brinquen, brinquen La María es que brinquen, brinquen, brinquen Eso Como brinquen, brinquen, brinquen La María es que brinquen, brinquen, brinquen Otra vez Sería Para tocar Emociones técnicas Mueve, no Mueve, no Mueve, no Mueve, no Mueve, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Prepárate Mueve, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Fue lo suave, lo tonto Siempre ahora que tenemos placer I just laugh, no one can defeat me Siempre ahora que tenemos placer Ubícate en tu sitio porque ahora viene el ácido Abro los ojos, me levanto, yo vuelvo cero Y el porcento de la paz es cero Crímenes, violaciones, mucha malicia Y no me entero de las buenas noticias La culpa es de nosotros, el bajo mundo El paraíso del señor vagabundo Que sueña sin trabajar y con mucha ambición Pero le falta mucha protección La clase alta también tiene culpa de los actos ¿Por qué? Por la corrupción Exacto, matar a la gente sin pena, esa es su misión Así es que viven ganando dinero a montón No interroga el pincar y no vienes que pistas Puedes a pensar, hay que ser realista El rico invierte dinero de inmediato Después el pobre se da el arrebato Siempre lo mismo, es como un drama Es como una película de fama Siempre lo mismo, y entre comillas Es como una planta, pero sin semillas Dinero puede controlar hasta la corte Tanto en el sur como allá en el norte Creen que lo lujoso es la salvación Y ahí es que el corrupto entra en acción Aplastando, abusando, asesinando Con el dinero, poniéndose al mando El pobre siempre se siente esperar Que se haga justicia Aquí en la recta final Era una tarde nublada Los adornos de Halloween Dondequiera estaban yo esperando ese día por meses En el famoso día de viernes 13 Rápidamente busqué a mi corillo Para hacer solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos Yo me zorro Así que fuimos al castillo del morro Era un grupo de 70 Solo 20 hombres y mujeres sin cuenta Inmediatamente logramos llegar sin espera Comenzamos a explorar Pero había algo bien raro en San Juan Yo me pregunté ¿Y la persona dónde está en San Juan? Estaba demasiado vacío Y además me sentía bien frío Se veía como si de algo escapaban Mi grupo poco a poco se evaporaba Mi chica me preguntó ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa Fuimos al carro subiendo una loma Pero no estaba Yo, eso no es broma Me lo robaron ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de bien de 13 ¡Tingles y acisterió la incidents! ¡Tingles! 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 María tenía algo para mí, rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco, así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me piden a José o piden a Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Busca lo tuyo, cariño, te ponte a trabajar Y boom, boom, además dime quién eres tú Si no lo entiendes, jura, ayú Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse Marilla, tenis algo para mí ¿Qué es? Marilla, tenis algo para mí Laborealo Marilla, tenis algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Siso Marilla, tenis algo para mí ¿Qué es? Marilla, tenis algo para mí What is it? Marilla, tenis algo para mí Pero ella no se imagina Yo, yo, pongo en la sala Everybody get it Zoom, zoom, agata, zoom, zoom Agata, zoom, zoom, agata, zoom, zoom Agata, zoom, zoom, agata, zoom, zoom Uh-uh, ah-ah, tu rima me fascina Uh-uh, ah-ah, tu rima me enloquece Tu ritmo me fascina Tu ritmo me enloquece Sin pausa, moviendo, moviendo, shaker girl Que ella está sintiendo el son, cuero y bugalube Ritmo caribeño que sigue al pie de la letra y ahora con soul ¿Qué me dices ahora? I love your show Clap your hands ahora, griten Ok, ok, por favor, no se agiten Hágame el favor de sonar esas congas Y que se ponga el doctor a bailar El balbero a brincar El maestro a guitar Y mi orquesta a tocar Yo Sabrina, what you think of this? Oh, I think it's true Make me show, make me show I'm to the funky now Yo Vico, what you gotta say about this? La 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 Esta es mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa, ven y trae a las mujeres para que vean como lo gozan así, creciendo en el año 93, it's the beat, the sea, the old people Getting funky, sabroso, chévere, sexy, bien solicitado entre las chicas que se llaman Bexy, dulce o dulce como el caramelo y me muevo excitante, aunque a tu nuviecito le den celos girl, tengo mi funky, 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 red ritmo, talento no, me falta en el artista e indigno, ya será tu papito mi suegro, quieres un poco más, entonces mueveme, alzalo, mueveme, alzalo, alzalo, tómalo, gózalo, trágalo, disfrútalo Aú, oye lo que es un bebé, yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé, es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bebé, yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé, es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión, no da aquel que dispara un cañón Explosión, no se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma para que seas matón, eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar, pero ahora dime como tu te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar y sentirás un que no podrás esquivar Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego ya porque todos los cacerillos necesitan la paz Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego ya, no queremos ninguna muerte por la venta de crack Como quieren el futuro no podrás evitar que tu ya con un negrito se vaya a cazar Y yo no soy de alta posición social, pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Au, oye lo que es un bebé, vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé, es un mensaje de amor y no lo dejes caer Au, oye lo que es un bebé, yo vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé, es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión, alerta, a toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias Que acaban de lanzar proyectiles nucleares con capacidad de destruir el planeta No habrá forma de escapar de este ataque, repetimos, no habrá forma de escapar de este ataque Por favor le pedimos que mantenga Shut up Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video